En la vida hay cosas para recordar, pero tú eres alguien a quien yo no quiero ni podré olvidar. La luna llena de octubre no se compara contigo. La luna llena de estrellas no existe cuando te río. Y si te siento en mis brazos, se hacen pequeños los ríos. You're listening to my dad DJ George Flashback. You're listening to my dad DJ George Flashback. Eres el regreso que cada vez más y más deseo. Eres la respuesta que no encontraba entre mis silencios. Eres mi ternura, mi paso, mi tiempo, mi amor, mi dueño. You're listening to my dad DJ George Flashback. Eres mi ternura, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. Eres mi ternura, mi amor, mi amor, mi amor. Eres mi ternura, mi amor, mi amor. El viento 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 El viento